Buenas noches. Comenzamos la rueda del pensamiento del entrenador del Levante, el señor Juan Ignacio Martínez. Cuando queráis, por favor, pedir tu turno de palabra. Adelante. Buenas noches. Es el segundo y el tercer gol nos ha hecho daño, pero el equipo ha seguido en el partido. Mister, el equipo no desconecta demasiado durante demasiadas fases del partido. Y luego le quería preguntar también si no le preocupa, tres goles en Vallecas, dos goles en el campo del Betis, dos goles en el Calderón, dos goles en la Romareda. Hoy tres, muchos goles en contra también. Sí, depende muchas veces de cómo queramos ver los análisis. Un entrenador cuando encaja un gole es evidentemente no debe estar feliz ni contento, pero también de la manera que se han encajado. Y es verdad que luego el equipo, yo me quedo con el espíritu del equipo que no se rinde nunca. Con tres a uno prácticamente el español parecía que iba a llevarse el partido y al final si hubiese sido empate, ahora estaríamos hablando de otro análisis. Es verdad, hubiese dicho tres goles, pero también me han metido tres. Me lo han metido y al final la diferencia son los partidos esto, la eficacia. Si Ova se pone 0-1, la que ha tenido que lo ha hecho todo perfecto, incluso Kiko Casi ya lo ha hecho también bien el chaval porque hubiese sido su expulsión, si hubiese neutralizado su ataque. Son cosas, esto es el partido y los análisis muchas veces se hacen en profundidad dependiendo muchas veces de matices. Mister, le quería preguntar también por el doble pivote. Da la sensación de que ha bajado un poco el nivel que venía mostrando en otros partidos. No sé si se plantea bajar a Barquero y dar a Mitchell la oportunidad como titular porque el equipo está demostrando que es capaz de hacer buen fútbol no solo a la contra, sino también de esa manera. Es una alternativa, pero difiero un poquito. Yo creo que tanto Pape como Iborra están en un nivel altísimo. La semana pasada creo que se elogió muchísimo su buen partido también ante el Valladolid. Luego las molestias que Pape aguantó el tiempo ahí fastidiado. Bueno, cuando hemos hecho la variante es evidente que el equipo lo hemos hecho durante el año varias veces. La alternativa de Barquero más retrasado y la conexión de Mitchell. Mitchell se ha quedado fuera hoy, pero es un jugador que está teniendo muchísimo protagonismo en el Levante durante el campeonato. Mister, no es una crítica, es una reflexión porque al Levante yo creo que además jugando a la contra le ha ido muy bien durante toda la temporada. Pero hoy no se va un poco con la sensación de que, tal vez era el final del partido, pero que a la contra hoy al equipo le ha costado mucho. No te dejaba espacios el español, pero en cambio cuando el Levante ha intentado jugar y acumular más hombres ofensivos y trenzar, hacer un fútbol más ofensivo, menos habitual. ¿Se va un poco con esa sensación de que si el equipo hubiera sido menos temeroso a lo mejor sacaba más? Puedo coincidir en algo contigo, tienes parte de razón. Yo creo que el Levante tiene un potencial importante que debe creer. Es cierto que nosotros el análisis que hicimos de la primera vuelta se nos encasilló en una filosofía solamente de contra, como bien dices. Nosotros hicimos análisis profundo, hemos ido muchas veces con resultado adverso, hemos ido teniendo que proponer el juego y el equipo lo ha hecho bien, como estás comentando. Es decir, al final, ya no más bien temeroso muchas veces es tener esa firmeza mental de decir, venimos a un campo hoy difícil, como el español, que ya lo he comentado yo en la previa, con el anterior míster, ellos juegan un fútbol más combinativo, ahora arriben mucho menos, por eso dicen lo de los espacios. Bueno, llevaban una dinámica positiva, intentábamos romperla, no lo hemos roto, solamente les ha ganado el Barça. Eso también dice que el rival está en una espiral positiva y está haciendo las cosas bien, con lo cual también hay que felicitarles al español por su victoria. Míster, por destacar también cosas positivas, digamos que es usted el principal valedor de Rubén García Santos y hoy el chaval, a sus 19 años, ha vuelto a hacer el rato que está en el campo un partido sensacional. Imagino que tiene que estar muy orgulloso del crecimiento futbolístico de Rubén. Lo han comentado a los compañeros, ayer que fue su presentación en el aspecto profesional y Juaní, no me hacen regalar nada, yo vi al chaval en la cantera. Le dimos la oportunidad con nosotros en pretemporada, ha ido creciendo y esa es la dinámica. Ya le he dicho que él no se puede confundir porque está en su momento más importante de su carrera. Es verdad que hay que felicitarle porque está en un momento que aporta muchísimas cosas al equipo y por eso tiene esta continuidad en el equipo. Eso es todo. Muy bien, gracias. Buenas noches, gracias. 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 Gracias.